Me llamo Pablo Márquez, me dedico al cine, me gusta mucho explorar, creo que ese ha sido uno de los retos que últimamente he tenido más en la cabeza y que justamente han sido como de mis prioridades ahora a esta edad y ahora traigo como la urgencia, la necesidad de explorarlo todo, de escribirlo todo, de decirlo todo, de sentirlo todo. No quiero decir que estoy sentando cabeza, pero seguramente me veo reflejado en un explorador nato, que es mi hijo, que me va contagiando de la energía que también es necesario para todo esto. Ahora que veo estos están, mi papá tenía un librero enorme, junto con mi hermano nos pasábamos viendo las enciclopedias y haciendo experimentos. Nunca en su momento los vi como literatura o como formas de aprendizaje, sino los vi como formas de exploración y de vagancias, de qué podíamos encontrar ahí como para hacer acá. Tuve un maestro en la preparatoria maravilloso. Primero nos dijo, para encontrar las letras que más te gusten, tienes que encontrar como las cosas que más te apasionan, ¿no? Y yo recordaba como los cuentos de fantasmas y todo que me contaba la abuela y el cual disfrutaba enormemente, ¿no? Pues lo primero que hice a la hora de entrar ya de ser en la literatura es encontrar esas sensaciones. Como que el pensamiento escrito o la palabra escrita termina siendo un parteaguas en el desarrollo humano. Había un escritor que duré años buscando un libro y el único libro que había en Guadalajara lo tenía apartado Juan José Arriola. Y pasaron años y años y un día vine a la FIL y me lo encontré. Y justamente con la FIL me siento como en casa. Es cierto que a veces hay mucha gente y me siento muy rápido, pero finalmente el voltear y ver estos objetos preciados ya como que me tranquiliza.